La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado la segunda fase de espacio Algameca. Una segunda fase que tiene una dotación presupuestaria de 245.000 euros y tres meses de plazo de ejecución. Damos así continuidad a la fase 1, desde el inicio de la muralla de Carlos III hasta la puerta de la cortadura en el acceso de Navantia. Seguimos trabajando en la integración urbana de la carretera de la Algameca y seguimos construyendo una Cartagena más sostenible, más humana y más amable.